El nombre de que lo estoy diciendo Producto vectorial, va a ser un producto entre vectores que el resultado va a ser otro vector Aquí era un número, y bueno, allá es un vector de resultado Y ahí vamos a tener el caso de dos dimensiones y tres dimensiones El producto vectorial, teóricamente, tú vas a conseguir otro vector Que va a ser perpendicular a los otros dos vectors que tú tienes en el caso Por ejemplo, si tengo un vector A y un vector B Estos dos vectores del ejemplo, que tengo yo aquí Y yo quiero hacer el producto vectorial entre A y B El resultado va a ser un vector que es perpendicular a los dos Resulta que en ese plano No hay ningún otro vector que tú puedas escribir o dibujar que sea perpendicular a los dos En la pizarra, ¿cierto? En la pizarra del... Ah, bueno, voy a poner un perpendicular a este Ah, en fin, pero a este no va a ser un perpendicular ¿Queda claro lo que estoy contando? Resulta que el producto vectorial entonces, entre estos dos vectores, tiene que ser uno que apuro Salga del plano Aquí va a ser perpendicular hacia A y perpendicular hacia B Ahora, importa mucho Ya aquí no va a ser conmutativo, ahorita lo vamos a ver Porque una cosa va a ser A cruz B Que se le llama así Por ser A, X, B El producto vectorial de la simbología Pero cuando tú hagas el producto de A cruz B Vean que el giro va hacia allá Y por eso es importante lo que les comenté ayer en la regla de la mano derecha Que si yo empiezo en A y termino en B Vean que apunta hacia adentro Entonces el vector entra a la pizarra Ahora, si yo hago B cruz A Vean lo que va a pasar B cruz A Sale Va a ser un vector que va hacia fuera Entonces, la regla de la mano derecha Sencillamente te va a dar el sentido De hacia donde va a apuntar Eso es para el caso de dos dimensiones, es sencillo Voy a colocar ahorita una fórmula Que al final nos va a dar el módulo de ese vector Que yo sé que va a salir o va a entrar Pero la regla de la mano derecha te va a dar sentido al final ¿Ok? El detalle está en que hay casos donde el vector va a estar en tres dimensiones Y al tener I hipoteca en tres dimensiones sin problema Va a tener un vector que sea perpendicular Yo puedo, imagínense un momentito que agarro Dos manos Depende Pero agarro tres palos después Para reflejar dos vectores Y el tercero va a ser el producto vectorial Imagínense que yo agarre un poco aquí Uno a alegritar en el espacio Mi sistema de referencia está ya en el quilo, por ejemplo Tengo un paro de juego aquí Pongo el otro aquí Y el tercero que es el producto vectorial Que va a apuntar hacia arriba o hacia abajo Va a ser el producto vectorial Porque los dos vectores que están aquí Eso en el espacio puede pasar cualquier cosa Y ese otro vector Va a tener el componente en X, Y, Z Y eso lo vamos a calcular ahorita ¿Ok? Voy a empezar a trabajar el producto vectorial 2D ¿Ok? Donde Si tengo dos vectores Entonces A y B El producto vectorial de su notación sería A como B Vean que aquí el símbolo es una X y una cruz Un porro, en este caso Y aquí el símbolo es un punto Si veo esto Producto escala de resultados Un número Si veo aquello Producto vectorial Resultado Otro vector ¿De acuerdo? Ahora El módulo De ese vector Que para un plano como les comenté ahorita Va a salir del plano O va a entrar En tres dimensiones Ahora El módulo de ese vector En este caso es un parque de un P Va a ser Por Una expresión matemática Por forma El módulo del primer vector Por El módulo del segundo vector Por El seno Ahora Del ángulo Entre ellos Aquí era coseno Allá es El seno Ahora Eso es el tamaño El módulo ¿De acuerdo? Entonces yo voy a hacer Ahora Aquí énfasis En Un plano en tres dimensiones Si esto es X Y esto es Y Ahora sí van a entender Lo que yo estaba haciendo ayer De que si yo tengo ahora X y Y Voy a ver hacia donde está Z Resulta que el plano en tres dimensiones Tiene que cumplir El producto vectorial Porque si tengo X Cruz Y Me tiene que dar El eje Z ¿Está bien? Pero no es conmutativo Porque hacerlo al revés Me va a dar El signo contrario Porque si yo agarro ahora Y Cruz X Vean que apunta hacia abajo Entonces no hay conmutatividad como aquí Entonces X Cruz Y Vamos a dar El eje Z Yo a mí no voy a hacer esta acotación Así vamos a instalar el producto Escalar para los vectorios unitarios Y tal Producto vectorial para los vectorios unitarios Por ejemplo que Y cruz J Es K Está Y cruz J Anda acá Pero si agarro J Pero si agarro J Que es en Y Cruz Y Me da menos K Porque va en sentido Como que había sonado el punto K Eso ahorita lo voy a aplicar en la pesada para hacer la acotación T Ahora Vean por ejemplo que en esa hoja que está aquí horizontal Yo voy a colocar los vectorios A y B Ok Aquí por ejemplo va a ser Aquí tengo A Y aquí tengo B Este es B Y este es A Ok Esta acotación que tengo aquí A cruz B Significa que la mano derecha empieza y termina en B ¿Qué tienes que hacer tú? Poner la mano derecha En el vector donde vas a empezar Y hacer el movimiento hacia donde vas a terminar Y ver hacia donde apunta el dedo En este caso el pulgar de la mano derecha A cruz B Apunta hacia arriba Apunta hacia Z Aquí estamos viendo entonces El producto vectorial Entre un plano X y X Y J Siempre nos va a dar K Ahora Dependiendo del sentido Esto no es igual A B Cruz A No es igual Porque el resultado de esto es un vector El resultado de esto también es un vector Que el módulo de ello sea igual Eso es otra cosa El sentido es distinto Entonces yo aquí podría decirte Que bueno El módulo de A cruz B Va a ser igual Al módulo de B cruz A Porque miren que al final va a ser Módulo de B por módulo de A Pero ese no es el vector de ella El mismo año ¿Cierto? Pero el sentido de ella es distinto ¿Por qué? Porque el sentido va a ser B cruz A Va a ser entonces fundando En dirección negativa en el eje Z ¿De acuerdo? Entonces aquí Si hago A cruz B Muevo hacia allá Y el perpendicular Apuntaría al eje Z Conclusión Un producto vectorial De dos vectores De dos dimensiones Es decir En un plano de X en principio El resultado Va a ser un vector Que siempre va a estar en el eje Z Sentido Sentido Positivo O sentido Negativo Dependiendo de Hacia donde te muevas ¿De acuerdo? El módulo de este vector Te consiguen una vez Hola Bienvenido a Epsilon Si te gusto el video Y entendiste que es lo mas importante Dale me gusta Suscríbete Y compártelo con tus amigos La idea de este canal Es que siempre encuentres La respuesta A la pregunta Que todos nos hacemos Cuando estudiamos ¿Para qué me sirve esto? En este canal La vas a encontrar Gracias Cualquier